P.E.C.K.O. Repartiendo amor Game Stacks and Love Balling 2 Let me show you how to This is another love song It's a love song Hey, ya tu sabes De mi corazón Oye menena Tu es mi razón de amar Podría escribir un verso En el que todo me rime con ar Podría empezar por gritar Que me gusta tu pie tocar Tus ojos mirar Y por tu pelo mis dedos pasar Y cada parte de tu cuerpo quiero acariciar Y con un beso quiero demostrar Todo este amor que te quiero dar Te ofrezco un viaje por los aires Aunque no pueda volar Quizá no te de diamantes Pero te haré brillar Con sonrisas en tu cara Así lo voy a lograr Y tus ojos van a reflejar Lo feliz que tu vas a estar Y ese brillo por nada Lo voy a cambiar Porque contigo me quiero quedar Y de la vida gozar De quererte nunca parar Y mis mejores días Te los quiero entregar No quiero que esto entre los dos No quiero que esto entre los dos vaya a terminar Pues si se acaba No será un río lo que voy a llorar Si esto termina Voy a llorar un mar Hey, mira sin ti no podía seguir Es que sin ti no quiero vivir Porque no hay nada después de ti Eres realmente mi razón de existir Porque en mis días con nadie más quiero compartir Eres el sueño que viene sin dormir Y si te tengo no hay nada que pedir Pues eres todo tú para mí Y junto a ti sí que estoy feliz Mira por ti Recorro el planeta Y me convierto en un poeta Lleno de miel Yo esta libreta Con versos dulces Como una paleta Hey, mi hija sin ti Aquí en mi cielo no habría estrellas Yo sin tu amor no podría Subir a ella Si es tu voz lo que hace Mis noches bellas Y mi motivo al amanecer Es tu mirada volver a ver Y un abrazo de ti obtener Y de tus labios un beso Pues ya tú sabes No me puedo contener No Hey, this is another love song This is another love song This is another love song It's a love song De donde sale De mi corazón This is another love song It's a love song This is another love song It's a love song De donde sale De mi corazón This is another love song It's a love song, this is another love song Hey, tú para mí eres la flor más bella, toda una doncella Eres mi reina, eres mi estrella, y la única en mi vida Como del dedo mi huella, y por eso digo al mundo No hay nadie como ella, no, no hay nadie como ella No, no hay nadie aquí como tú, que me enamore aquí solo tú Que me ilusione aquí solo tú, que me apasione aquí solo tú Que me conquiste aquí solo tú, y que me bese nadie como tú Pues la dueña de mi vida solo eres tú, a ti yo pertenezco Pensando en ti, duermo y llamanesco, y a tu lado maduro fresco Tenerte a ti, a la vida, se lo agradezco, esto con nada tiene parentesco Es demasiado real, por eso es inigual, podría ser un récord mundial Si estoy soñando, no quiero despertar, ya que empezó, no quiero ver el final Hey, this is another love song, it's a love song This is another love song, it's a love song This is another love song, it's a love song This is another love song, it's a love song